Es un ejemplo más de lo que una institución como esta puede hacer al servicio de la sociedad, el estar más pendiente que nunca de las cosas nuestras, de todo aquello que nos atañe, que nos emociona, que nos llena o que nos enorgullece. Todo eso en definitiva es el valor de la marca Castellón, de la marca provincia y por eso creo que hablar de proyectos que enraizan en lo más profundo de lo nuestro, como puede ser esta exposición de desmantos de Lledó, como puede ser la declaración de patrimonio de la humanidad de los camins de Peñagolosa, la generación de la marca Montañas de Castellón, la luz de las imágenes con las que estamos colaborando en estos momentos en sus cuatro sedes expositivas, incluso el propio proyecto Castelló Ruta de Sabor, no hace sino profundizar el trabajo de acercar esa institución a lo más nuestro y desde luego de poner en valor aquel patrimonio del cual nos sentimos orgullosos y que queremos enseñar a todo el mundo.